¡Vámonos! Pues vamos a ver cómo estamos gente, espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo. Venimos aquí calentitos, que ha sacado 1975, otro tema, y yo que sé, yo que estoy enganchado con esta banda, creo que tiene que ser una de mis bandas favoritas de los últimos 10 años, además me parecen súper originales, creativos, en todo, en todo, yo que sé, me están hasta haciendo fijarme en algunas letras, así que imagínate, me cachis en la mar. Me voy a callar y ya que si empezamos vamos a darle caña a esto, el tema se llama Happiness, así que let's go baby. ¡Space Bar! Esta música es del otro, del otro single que sacaron, el Part of the Band. Hostia, uy, perdonad, joder, esto ya tiene el rollo ese ochentero, aquí ya ves, ha cambiado completamente casi de género. Tiene ese bajo Seinfeld, de sitcom, luego las guitarristas, las guitarritas esas con la modulación. Y la estética del vídeo es bestial también. Si, 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 si. Chau, me what love is Make you like you know myself Oh, in case you didn't notice Oh, oh I would go blind just to see you Don't go too far just to have your near Y mi corazón tiene este sentimiento Y no sabía desde el día Mi, 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 oh, mi, 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 you Mi, 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 you Mi, 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 oh, mi, mi, my, you Mi, 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 oh, mi, mi, my, my She's sensational, but it's what she wants Mira, una cosa interesante Me están cantando visualmente el vídeo O sea, la música también me está flipando Pero cómo tienen el rack ese de equipo en todas las tomas, ¿no? Aquí lo tenían al principio También lo tenían ahí justo Me está incluso recordando El rollo de estética de Z Tangana Y todo eso también ¿Cómo suena esto? ¡Gracias! Una cosa muy interesante también Que ya me ha llamado la atención también En el otro tema que sacaron Cómo tienen una progresión de acordes tan sencilla Y una estructura relativamente sencilla Pero cómo logran sónicamente hacerla súper compleja Porque son cuatro acordes lo que hay aquí también Tres ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me encanta como hay también otro saxo, ¿no? Como un saxo rítmico, en cierta manera, en el altavoz derecho y luego está el solista en el altavoz izquierdo. ¿Qué sonido? ¿Name de álbum? ¿Name de banda? ¿Lights out? ¿Hit? ¿Qué es esto? ¡Qué bestial! ¡Qué video de clip además súper original! Bueno, a mí es que esta banda, lo que le decía al principio, me están flipando. Me están flipando. Pero este tema me ha recordado mucho a su primer disco, de hecho. Y su primer disco sónicamente igual tenía una presentación más rockera, ¿no? Con sonidos de batería muy grandes, con mucho reverb, distorsiones y amplificadores saturados y luego saturación en los bajos también. Pero eso me ha recordado a la manera que tienen de escribir en el primer disco. Muy lineal, ¿no? Pero con muchos arreglos. Y en el primer disco lo hacían de manera más con instrumentos típicos de un cuarteto de rock o lo que sea. Pero aquí lo están haciendo ya mezclando esos sonidos con los que han ido experimentando a lo largo de su carrera, ¿no? Con esos medios sonidos prestados de los 80, ¿no? El rollo con los saxofones y los instrumentos de viento. Luego ese rollo más funky también, sacado del disco de los 70 y todo eso. Y luego aquí, por ejemplo, la intro esa con el bajo programado, ese de teclas ahí, rollo Seinfeld también. Yo que sé, muchos sonidos muy interesantes, refrescantes, yo que sé, a la vez nostálgicos, ¿no? Pero introducidos en algo más moderno y algo más actual, en cierta manera. Muy, muy guapo. Pero bueno, me voy a callar ya que se ha empezado. Si sois nuevos al canal, dadle a suscribir. Si os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta para esos algoritmos. Dejadme recomendaciones en los comentarios. Y nada, si tenéis dos minutos de vuestro tiempo, podéis mirar los enlaces en la descripción. Seguidme por Instagram. Está mi música por ahí abajo, si os atrevéis a escucharla. Está mi página web también. Varias maneras de ver el canal. Ahí está todo ahí abajo. Ya lo podéis ver si queréis. Pero me callo ya que se ha empezado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo y un abrazo a todo el mundo. Hasta luego. Un besazo. Un besazo. Un besazo.